Asociación de Baile Deportivo de Guatemala Fuerte el aplauso Para el número 1302 Asociación de Baile Deportivo de Guatemala Dime si llegué a tiempo para rumba Pues traigo aquí un cantar para defender Y también traigo un santo de alegría Para que se inspire todo aquel que o no lo esté Que fue el quinto clave de mal con la rumba ahora Hoy tengo ganas de cantar y echar un pie Y tan solo pido que cuando yo cante baile Y que bailen todos con la punta en pie ¡Bailen todos con la punta en pie! 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 ¡Gracias!